¿Cómo están compañeros? A que alguien me dé una explicación a estas líneas negras que están apareciendo acá en el cielo de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Deseen cuenta amigos, ¿cómo pueden explicarme cómo se forma una línea en las nubes de esa forma? Y les cuento también, ya van dos videos que de hecho, miren lo pequeñita que se ve la luna, yo voy a hacerle un aumento para que puedan ver eso no es una estela de humo o de alguna cosa, ¿cómo la naturaleza produce en las nubes una línea recta de esa forma? Venga a ver, enfocamos acá, ¿así se encuentran muchachos? Y se ha ido corriendo, primero salió, ay perdón, salió acá por donde estaba la luna y después acá y ya ha ido corriendo.